Esta tarde una mujer sufrió un percance automovilístico cuando se disponía a meter su unidad automotriz en su garage, de acuerdo a lo que se señala por parte de testigos. La mujer perdió el control del automóvil y esto provocó que chocara contra una guarnición y se volcara. Asimismo cabe señalar que fue atendida por elementos de Cruz Roja y presentó heridas leves que no fueron motivo de traslado. Sin embargo se le recomienda a la ciudadanía tener amplio cuidado a la hora de realizar maniobras si la entrada a sus casas está en alguna situación comprometida. Algunos vecinos señalaron que parte de la pérdida de control fue evitar caer en una coladera que está abierta. La Comisión Estatal de Servicios Públicos ha reportado en últimas fechas los robos de alcantarillas.